La madre de Nodal está de fiesta con Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Belinda y Cris en Nodal dieron una muy agradable sorpresa a cada fanático suyo y nuevamente le hicieron creer a todo el mundo en el amor al mostrarse juntos y como muy pocas veces los hemos visto anteriormente, pues aparecieron bastante animados y disfrutando de una espectacular fiesta. Cris en Nodal, la mamá del niño de la banda, cumplió años y Belinda acudiría al festejo de la misma, en la cual felicitó a su suegra y mostró la excelente relación que ambas tienen. A través de Instagram Stories compartidas en la madrugada, se puede observar la increíble celebración donde Belinda estuvo al lado de su amado y dirigieron a cada fanático suyo. Al mostrar la complicidad, Kai en su propia relación y lo enamorados que se encuentran el uno del otro, Nodal echó la casa por la ventana y celebró por todo lo alto el cumpleaños de su mamá, en una fiesta que se llevó a cabo en Mazaclan, aunque eso sí, en un lujoso y elegante restaurante, el cual estuvo decorado con detalles de color blanco y rosas del mismo color. A la gran celebración llegaría una banda de mariachis, pero nos faltaron otros estilos de música bastante animada para esta oración, a través de Instagram Stories, la propia Belinda. Compartiré un video donde mostró a su novio que se encontraba muy contento y sonriente, bailando el popular tema de Mambo Número 5. La música de cumpleaños fue bastante variada, pues en la siguiente Instagram Story, sonó la canción Ángel del Villar, de Ariel Camacho, y la Belinda expresó que le encantaba esta misma canción. Algunos temas de salsa también sonaron en esta ocasión, como la canción Yo No Sé Mañana, y en algunos videos Belinda, Nodal y Cristi, aparecieron cantando a viva voz, ese tema mientras disfrutaban de la propia fiesta, y del gran ambiente que se estaba viviendo, claramente en el espectáculo multicolor que estaba ahí. Durante la propia fiesta, también sonaron algunas baladas lentas y otras infalables, como Oye, de la sonora dinamita, que puso bailar a todas las personas. Fue Cristián Nodal, quien compartió un video a través de Instagram Stories, donde mostró a la pareja bailando esta canción, los cuales sin saber que estaban siendo grabados, fueron captados moviéndose muy acaramelados y piegaditos, Cristi Nodal grabó a la famosa pareja Nodeli, ya que Nodal tomó la cintura de su amada, y la acercó hacia él. La mamá del cantante, luego sonrió a la propia cámara, demostrando que está más que contenta, con la relación que tiene su hijo. Belinda acudió a esta fiesta, con un ajustado y sofisticado vestido negro, un tanto corto, el cual contaba con algunas mangas largas, y un tanto de brillos. La princesa de Pop, lució espectacular, con su cabellera en un tono un tanto rubio, la cual dejaría suelta, y su novio no podía quitarle la mirada de encima. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la fiesta, la cual disfrutaron Nodal, Belinda y Cristi? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal, y sepas así más, de tu artista favorito. Yo, soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.